Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado señor Melo. Gracias, presidente. Quisiera expresar mi satisfacción y alegría con la aprobación de este proyecto de ley que establece el 1 de octubre como Día Nacional de Protección del Medio Ambiente. La introducción de esta conmemoración apunta, como se ha dicho acá, la importancia crítica de proteger el medio ambiente, además de proporcionar una oportunidad para aprender de la experiencia adquirida por otros. Su objetivo será motivar al gobierno, al mundo empresarial y a las comunidades a que emprendan las medidas necesarias para lograr mejoras duraderas y para que mediante estas medidas quede asegurada la capacidad del planeta de sostener a las generaciones futuras. Ha sido un largo camino el recorrido por la humanidad para empezar a desandar el camino de errores y omisiones que nos han llevado al actual estado de cosas. Quizás muchos se sorprendan, pero hasta bien entrado el siglo pasado, el factor ambiental, los impactos irreversibles y estragos de la actividad humana, está generando en la naturaleza la necesidad de tomar medidas a nivel nacional y global. Se discutían solo a niveles de las élites académicas, científicos y soñadores. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, se realizaron investigaciones y publicaciones que desde distintos enfoques abordan la problemática ambiental. No obstante, solo en la segunda mitad del siglo XX, particularmente desde fines de la década de los años 60 y principios de los años 70, el estudio sobre la perspectiva del desarrollo económico y sus consecuencias en el medio ambiente, se afianza como una disciplina autónoma denominada gestión ambiental. Debieron hacerse prácticamente irreversibles los síntomas de la degradación ambiental, tales como la alteración del cambio climático, el agotamiento de la capa de ozono y la contaminación atmosférica, para que por fin tomásemos las cosas en serio. Aún no sabemos si lo hemos hecho a tiempo. Para muchos, entre los que me incluyo en la conferencia de Estocolmo, es el punto de inflexión que empiece a imponerse la idea de que el medio ambiente es un problema global, que solo se puede afrontar mediante la cooperación internacional y que a su vez está estrechamente relacionada con el desarrollo. Señor Presidente, quisiera aprovechar esta ocasión para dar un homenaje a todos aquellos que nos precedieron en esta cruzada para dotar a la comunidad nacional e internacional de instrumentos normativos para la protección ambiental. Especialmente quiero recordar el libro Nuestro Futuro Común y sobre todo a la señora Bruntan, una noruega visionaria que lideró lo que fue el primer intento de eliminar la confrontación entre desarrollo y sostenibilidad. Algo de total y plena vigencia en la agenda pública de Chile hoy en día. Presentado en 1987 por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, este informe demostró que el camino que la sociedad global había tomado estaba destruyendo el ambiente por un lado y dejando cada vez más gente en la pobreza y la vulnerabilidad. Desde entonces la búsqueda de un consenso para implementar medidas concretas que puedan alejarnos de la aniquilación han devenido en las más importantes cruzadas para la humanidad que ha enfrentado en estos 7.000 años de historia escrita. Puedo decir con confianza que hemos tomado el testigo de aquellos visionarios que se atrevieron a enfrentarse a la violencia y codicia de unos pocos y que estaban llevando a nuestro hermoso planeta hacia su destrucción. Sirve entonces, señor Presidente, la conmemoración de este día para que podamos evaluar año a año cuánto hemos avanzado en la protección de la biodiversidad, cuántos ecosistemas hemos protegido, cómo hemos avanzado en el reconocimiento y respeto de la conmovisión de nuestros pueblos originarios y quizás lo más importante, cuánto hemos aprendido a relacionarnos y respetar lo que la gente que ha poblado estas tierras por siglos llamaba la Pachamama. He dicho, Presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado don Javier Hernández.